Ja 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 Tu lo que eres una coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Guarda mi numero, identidad secreta Guarda mi foto escondida en la cabeza Tu lo que eres una coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Coqueta, 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 coqueta Guardan mi número y decidas resuelta Coqueta, 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 coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Coqueta, 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 coqueta De cara DJ Peligro Dale, Maite, tú te pegas de tu palta Cómela, cómela, tiembrala, tiembrala Dámela, mami, dale, muevela Cómela, cómela, tiembrala, tiembrala Dámela, mami, dale, suéltala Dámela, muevela, dámela, suéltala Dámela, muevela, tiembrala, suéltala Dámela, muevela, dámela, suéltala Peligro No más que lo sepas Tú lo que quiere una coqueta, tienes tu novio y no lo respetas Cuenta mi número, mi identidad secreta, cuenta mi foto escondida en la cabeza Tú lo que quiere una coqueta, 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 coqueta Tú lo que quiere una coqueta, 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 tienes tu novio y no lo respetas Coqueta, 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 coqueta Cuesta mi número y decida tu cuenta Coqueta, 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 coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Coqueta, 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 coqueta Pero pa' la cama de comida nada No te guíes mi hermana Tú no eres fina, tú eres una de cara Tú no eres fina, tú no eres fina Tú no eres fina, tú eres una de cara Tú no eres fina, tú no eres fina Tú no eres fina, tú eres una de cara Tú lo que Eres una coqueta, 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 coqueta Tú eres una coqueta, 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 coqueta Tienes tu novio, y no lo respetas Coqueta, 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 coqueta Pa' que lo sepa El DJ de los DJs Pa' bravo yo